El pasado miércoles 1 de mayo se presentó un caso de suicidio en zona urbana del municipio de Sonzón. El suceso en el cual perdió la vida un reconocido comerciante de esta localidad se presentó a eso de las 11 y 30 de la mañana, al interior de una droguería, ubicada en la zona céntrica del municipio. Una persona que en vida tuve la fortuna de intercambiar palabras con él, una persona estructurada, decente, que nos duele profundamente la decisión que esta persona tomó. Se presentó un suicidio al interior de una farmacia del municipio de Sonzón. El hoyo oxiso se propina un disparo con arma de fuego en el paladar, perdiendo la vida al instante en el lugar de los hechos. Se realiza la dispensión técnica al cadáver por parte de nuestra policía judicial. Se logra determinar que efectivamente se trata de un suicidio y ya los móviles de la decisión que tuvo el hoyo oxiso o por qué tomó esta decisión ya son materia de investigación y se encuentra nuestra policía judicial adelantando las pesquisas del caso. La víctima fue identificada como Francisco Javier Sánchez Otálvaro, de 48 años de edad.